Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré un relato enviado por uno de nuestros suscriptores, quien nos cuenta algo traumante que sucedió en la Alameda Central, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, que oculta un oscuro secreto. Antes de comenzar con las historias de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de super gracias, o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal, para ser parte de los patrocinadores de este proyecto, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Los demonios de la Alameda Central Buenas noches, Dan, mi nombre es Leonardo, y esta noche, te escribo para contarte algo, que me sucedió hace un par de años, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Todo sucedió un domingo, cuando fui a este parque, junto a mi esposa y mis tres hijos, porque en mi caso, este lugar, estaba lleno de recuerdos, pues a este mismo sitio, nos traía mi padre, cuando era niño, para pasar la tarde de domingo, junto a mis hermanos, y siempre, al terminar, nos íbamos al zócalo, para volar los muñecos con paracaídas, en las respiraderas del metro, por lo que esa tarde, tenía planeado, hacer lo mismo con mis hijos, para crearles buenos recuerdos, que los pudieran acompañar, durante toda su vida. Esa vez, desde que llegamos, mis hijos estaban felices, corriendo de un lado a otro, y jugando con los juguetes que se habían llevado, y minutos más tarde, mi esposa y yo, nos sentamos en una de las bancas, que están alrededor de la fuente de Neptuno. Desde ahí, cuidaba a mis tres pequeños, quienes al parecer, ya habían conocido, a un nuevo amigo. Cuando vi al pequeño, con el que jugaban, pensé que se trataba de un niño de la calle, por las ropas sucias y rotas, que llevaba puestas, además de que estaba descalzo, con un extraño polvo blanco, que cubría sus pies. Esto, no era ningún problema para mí, porque siempre he educado a mis hijos, a no discriminar a nadie, independientemente de su condición social o racial, pero aún así, estaba al pendiente, porque a veces los niños, suelen pelearse por distintos motivos, pero en general, veía que se llevaban bien. Sin embargo, en un momento de la tarde, me llamó la atención, que este niño, se acercó al oído de mis tres hijos, y uno por uno, parecía secretearles algo, lo que no me gustó, porque en nuestra casa, la confianza es un tema muy importante. Así que me levanté de la banca, y justo cuando di, un par de pasos, en dirección hacia donde ellos estaban, el niño corrió, metiéndose al pasto, y perdiéndose en la distancia. Al llegar con mis hijos, les pregunté si estaban bien, y por qué se había ido su amigo, y ellos, con un semblante serio, y con los ojos llorosos, me dijeron, que no se querían morir, y que no querían que nos pasara algo, a su mamá y a mí. Al escucharlos, los abracé, diciéndoles que no pasaría nada, y que la muerte, era un proceso natural, pero entre el llanto, me decían que no querían morir esa tarde, como se los había dicho el niño, con el que estaban jugando. Cuando escuché eso, me enojé, y volteé hacia todos lados, en busca de aquel niño, para reclamarle a sus padres, sobre el comportamiento de su hijo, o en su defecto, reclamarle a él, diciéndole que no se acercara más a mis hijos. Pero por más que busqué, no lo encontré, así que me llevé a mis hijos a la banca, donde estábamos mi esposa y yo. Después de que se calmaron un poco, les pregunté si el niño, les había dicho algo más, y ellos, moviendo su cabeza, me dijeron que no, pero en ese momento, el más grande de ellos, me dijo. Él no era un niño, papá, olía feo, sus ojos eran grises, y su cara, cambió frente a nosotros, pasando de ser la cara de un niño, a la de un monstruo. Al escuchar eso, le dije a mi hijo que no se expresara así del niño, ya que posiblemente, era un niño de la calle, y quizá lo habían golpeado, pero en ese momento, sus dos hermanos, lo apoyaron, diciéndome que todo era verdad, que ellos también lo habían visto. Según lo que me contaron, en un inicio, el niño se acercó a ellos, hablándoles por sus nombres, lo que les sorprendió, ya que aquel niño, decía conocer el futuro, y el pasado de las personas, por lo que empezaron a jugar con él, de modo, que ellos le preguntaban algo al niño, y este, siempre respondía bien. Al principio, dicen que solo le preguntaron cosas sencillas, como cuál era el desayuno que habían comido en la mañana, o a qué se iban a dedicar, cuando ellos fueran grandes. Pero después, en un momento del juego, el niño, sacó una moneda, diciéndoles, que era hora de jugar un nuevo juego, en el que él lanzaría la moneda al aire, y dependiendo, de qué cara cayera, definirían quién haría la próxima pregunta, si ellos, o él. Y después de lanzarla, como era de esperarse, cayó en el lado que él había dicho, y después de guardar la moneda, en su pantalón, les dijo, ¿Quieren saber cuándo van a morir? Mis hijos, dicen que no le respondieron, porque aquella pregunta, les dio bastante miedo, pero debido, a que eran las reglas del juego, él mismo se contestó, acercándose al oído, de cada uno de mis hijos, diciéndoles, que morirían esa tarde, tanto ellos, como sus padres, quienes serían devorados por un demonio, mencionándoles incluso su nombre, y describiendo cómo se los comería. Así pasó por cada uno de mis hijos, diciéndoles lo mismo al oído, y al finalizar, el niño sonrió, y en ese justo momento, fue cuando transformó su rostro, tomando la forma de un demonio. Y también fue en ese instante, cuando yo lo vi, y corrí hacia ellos, ahuyentando a este ser. Cuando me contaron esto, algo cambió en mi interior, porque ahora, volteaba a todos lados, buscando a este horrible niño, y mientras lo hacía, notaba que el parque, de la Alameda, era distinto, a como siempre lo había visto, pues esa tarde, pude ver a varias personas, que tenían algo extraño, y que los hacía lucir, como algo distinto, a un ser humano. Recuerdo sobre todo, a dos personas en especial, el primero, era un vendedor de globos, quien tenía unos enormes ojos, y al verlo con detenimiento, me percaté, que no parpadeaba, solo movía su cabeza, de un lado a otro, moviendo discretamente su nariz, y mientras lo observaba, pude ver, cuando le llamó la atención un niño, al que se acercó, y después de decirle algo, le regaló un globo, acariciando extrañamente su mano, al momento de dárselo, y después de ello, el niño, actuó raro, como si su cuerpo, hubiera sido poseído, por alguien más, y después, caminó tranquilamente, de regreso, a donde estaban sus padres, pero la mirada, de aquel infante, había cambiado, y ahora, me daba terror, de solo verlo. Y otra persona, que también no te extraña, fue una mujer, que caminaba por los pasillos, la cual, ya había dado tres vueltas anteriormente. Ella, era muy guapa, con apariencia extranjera, y al igual que el vendedor de globos, parecía mover la nariz, olfateando a las personas, que estaban en el lugar, y después de caminar un poco, por aquella zona, se acercó a un joven, y se sentó junto a él, para después, comenzar a platicar, y minutos más tarde, irse junto a él, pero en su caso, lo que me causaba, aquella mujer, era aberración, y mucho miedo, porque tenía una mirada agresiva, como si se tratara, de otro tipo de demonio. Esa tarde, mientras abrazaba a mis hijos, vi cerca de 10 personas, con apariencia extraña, que pudieron haber pasado desapercibidos para mí, de no ser, porque mis hijos tuvieron esa experiencia, con aquel supuesto niño, que estoy seguro, que realmente se trataba de un demonio. Esa tarde, regresamos a casa tristes y cansados, por todo lo que habíamos vivido, y mi esposa, de inmediato les hizo una limpia a mis hijos, y al día siguiente, fue con un padre, para que les rezara, una oración de protección, y gracias a Dios, después de unas semanas complicadas, llenas de pesadillas, y sombras que veíamos en la casa, todo paró, y mis hijos, pudieron tener una vida normal, ya que dos de ellos, no recuerdan nada de este acontecimiento, pero uno, hace poco se acercó a mí, preguntándome si todo lo que él recordaba, de aquella tarde, había sido real. En mi caso, me sentí culpable durante muchos años, por haber llevado a mis hijos aquel día a la Alameda, pero tiempo después, entendí que este lugar, así como todo el centro histórico, de la Ciudad de México, han cambiado mucho, a como yo lo recordaba, es como si les hubieran hecho un tipo de reseteo, no solo a estas zonas, sino a toda la sociedad, de modo que ahora, caminamos junto a varias personas, que son distintas a nosotros, quienes no parecen tener alma, y no tienen el menor remordimiento, al momento de hacer el mal, así como un tipo de demonios, que al parecer, tienen la capacidad, de tomar la forma de seres humanos, y que por algún motivo, habitan en masa, en la zona centro de la Ciudad de México, porque ya los he visto en otras personas, pero eso, ya será parte de otra historia. Gracias por escuchar, el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, cuéntenme, que les pareció la historia, en mi caso, me dejó pensando, específicamente, sobre la reflexión de nuestro suscriptor, referente al cambio, que ha tenido la sociedad actual, en comparación con la anterior, así como el aumento de relatos sobre estos extraños seres, quienes por algún motivo, parecen concentrarse, tanto en la zona centro, de la Ciudad de México, como en los túneles del metro, de esta misma ciudad. Recuerden que si han tenido alguna experiencia paranormal, en la Alameda Central, o en cualquier otra parte del país, pueden compartirla con nosotros, en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook, o al correo letras de la oscuridad, arroba gmail, punto com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios, en qué parte del centro de la Ciudad de México, creen que haya más actividad paranormal, o también pueden compartirme un gif o un emoji de un árbol. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado la hora de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Guario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.